Estamos muy felices de estar acá en esta ciudad que hace tanto movimiento de adentro hacia afuera. Se están moviendo muchas cosas aquí. Se están moviendo, ¿no? Hay expansión. Sí, sí, sí. Se nota, se nota en la curiosidad de la gente y cada vez hay más personas participando. Nosotros tenemos muchos alumnos de aquí en Rosario. Bueno, un placer. Claro. ¿Qué es la alquimia? Hablábamos antes, fuera de cámara, antes de comenzar y decíamos, bueno, a mí alquimia me trae a la memoria el mago Merlín, convertir el plomo en oro, pasa por ahí. ¿Qué es la alquimia? Se puede hablar que como el arte y la transmutación, para nosotros es una herramienta de la evolución. Es decir, nosotros a través de la alquimia nos dedicamos a estudiar la evolución y propiciar la evolución de las personas en todos sus aspectos. ¿Y antiguamente qué es lo que era la alquimia? ¿Hablaba de magia? La alquimia fue el camino que utilizaron los sabios de aceptar cuál era el ámbito que podría realmente ejercer un cambio, que podría ser visto, podría ser sentido, donde se podría hasta medir. Que es lo que nos tocó hasta ahora, que es manipular la materia, ya que las otras dimensiones de la energía eran más abstractas para nosotros, más lejanas a nuestras capacidades de manipulación. A través de la alquimia, a través de la manipulación de la materia, a través de la química, empezamos a conocer el resto, tener un contacto, un puente hacia todo el universo. Que hoy, con tantos siglos que hemos pasado, en realidad milenios, porque ya hablamos desde los chinos, desde los egipcios, el conocimiento de la alquimia, hoy estamos volcados a llevar esa alquimia en la evolución del ser humano, en sus aspectos mentales, emocionales, espirituales. El objetivo de la alquimia, para nosotros, es llevar a las personas sus propias riendas de su propia vida, conociendo sus programas y entendiendo que la evolución está a su disposición, que no depende de los demás, que podemos cada vez más ser dueños de nuestra existencia. A medida que vamos tomando conciencia y nos vamos acercando al conocimiento de las dinámicas humanas, de los programas en todas sus dimensiones, porque yo tengo mis formas de pensar, yo tengo mis formas de sentir, yo tengo mis formas de actuar, y mucho de esto ya vino hecho de nuestros antepasados. Entonces, la alquimia, desde el trabajo terapéutico, es la posibilidad de ver, desde adentro, qué es lo que me está pasando, darme cuenta de que si todo eso, lo que estoy viviendo, es realmente algo que yo construí o recibí, y ser protagonista para dar un paso más a todo lo que fue realizado atrás por esa alma grupal que es la humanidad. El trabajo siempre es propio, el deseo tiene que pasar por la evolución de humanos. Nos toca el trabajo propio, porque el ser humano no puede hacer, porque todos los seres que anteceden al ser humano, han sido llevados a una evolución de afuera hacia adentro. Pero nosotros, los seres humanos, que estamos dominando nuestra capacidad mental de raciocinio y discernimiento, podemos darnos esa posibilidad de elegir nuestros caminos. ¿Y cuáles son las herramientas que usa la neuroalquimia? Son varias que trabajan. Vos estás en Universidad Una. Universidad Una, sí. Le contamos un poco a la gente qué es Universidad Una. Sí, Universidad Una fue una propuesta que, junto con Tarso Firase de Brasil, de Belo Horizonte, hemos creado el primer paso hacia entender que la universidad no depende de una institución, de un edificio, de un estado, de leyes. La universidad es el conocimiento integrado del universo, ¿no es cierto? Y ese conocimiento del universo debe estar ordenado y debe estar diseñado para ser aplicado. Todo eso tenemos en Neuroalquimia. Por eso, una, Universidad de Neuroalquimia. Neuroalquimia utiliza la visión de la alquimia que viene de más de 5.000 años atrás hasta la actualidad, ¿no es cierto? Lo contemporáneo. Y que por primera vez cuenta con un método de aplicación, ¿ok? Donde la persona puede utilizar los métodos que utilizando las metáforas alquímicas de los grandes alquimistas del pasado y del presente, hoy lo ejercemos aquí ahora. Entonces, más allá que nos acercamos, integramos lo que otros colegas han desarrollado, por ejemplo, la visión del campo morfogenético a través de las constelaciones familiares, la visión del yoga, la visión de las esencias, etc. Nosotros tenemos una visión propia, con corazón propio. Porque la idea de Neuroalquimia era traer algo nuevo, aportar algo nuevo a las personas. ¿Y qué traemos? Un camino de transmutación real, específico, organizado y que tiene una base en todo el trabajo alquimista realizado hasta ahora, en todos esos miles de años. Con tanto trabajo que fue hecho, no había un método de aplicación. Hoy, no solamente podemos enseñar la visión alquimista, como también le entregamos en manos de las personas que se interesen por esto, la posibilidad de abordar personas. Y a través de seis disciplinas distintas que cada una acerca al terapeuta al abordaje en una dimensión distinta. No es lo mismo abordar a una persona desde el cuerpo físico, que abordarla desde la energía, que abordarla desde la mente, que abordarla desde la emoción, que abordarla desde el sistema del espíritu y de los sistemas relacionados con las implicancias que tenemos unos con otros. Entonces, por eso la visión de la universidad viene de esta visión. Vamos a proponer lo que siempre hubiéramos querido para nosotros, que es que, al igual o parecido a las escuelas iniciáticas de siglos atrás, donde el discípulo, que nosotros no tenemos discípulos, tenemos alumnos, ¿no? Claro. Que los discípulos eran preparados en todas las disciplinas habidas por haber. Tocaban geografía, historia, química, un montón de ciencias. Sí. Pero a diferencia de esto, nosotros no estamos dando cátedra de todo esto. Para eso está internet. Exacto. Nosotros le damos la experiencia de toda esa integración, honrando todo lo que fue creado. Todo lo que fue creado es honrado en Neuroalquimia. Y aportamos un abordaje de altísima calidad basado en conceptos fenomenológicos, que también es un tema que tenemos que ampliar. Vamos despacito, ¿no es cierto? Claro. Cada uno de los temas es un tema para desarrollar. Sí. Neuroalquimia es muy fácil de aplicar. Ahora, sin embargo, cuando se te acerca Neuroalquimia, empezás a ver los materiales y te empieza a correr algo en el corazón, como diciendo, quiero saber de dónde salió esto, de dónde salió esto, de dónde salió aquello. Y empiezan a entrar y de repente se encuentran con la medicina china, de repente van a querer conocer la historia de Bach, de repente quieren conocer lo que es el campo morfogenético, de repente quieren conocer cómo fue aplicada la alquimia en distintas regiones del planeta, de repente quieren saber más sobre las dimensiones energéticas del cuerpo, desde el cuerpo físico, en todas sus capas, que cada una tiene una ley diferente, que nuestras, por ejemplo, las leyes físicas tienen una forma, se manejan en una velocidad y cuanto más vamos estudiando nuestras partes más sutiles, cambian totalmente. Totalmente. Y bueno, Fabian Zagó es una persona, además de ser mi compañera de todos estos años, que se ha dedicado a la investigación total, 365 días en el año, 24 horas, porque está durmiendo, está conectándose. Trabajando. Claro, nos hemos dedicado a esto. La información sigue llegando. Así es. Y con una capacidad de síntesis, ordenamiento, una seriedad. Bueno, yo soy analista de sistemas. Fabian, Contraloría Pública Nacional y profesora universitaria. Nos ayudó esto para tener la primera visión de cómo ordenarnos. Claro. Porque haber pasado por estudios superiores nos da esa posibilidad de ordenarnos, tener una visión académica, didáctica, para llegar. Y eso tiene que llegar. No puede estar suelto, no puede haber cabos sueltos. Tiene que estar integrado. Esa es básicamente la visión de neuroalquimia. ¿Y cómo llegan a esto, Fabian? ¿Cómo llegas a la neuroalquimia? ¿Cómo llegas a empezar a ver otro lado? Si hablamos de contador público, es alguien muy estructurado, muy real, cosas muy reales. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que desde niños teníamos un poquitito de otros contactos. Sí. Entonces, uno está en la lucha de decir, ¿lo quiero seguir activando o no? Bueno, en un momento dije, no lo quiero seguir activando. No lo activo. Lo cortaste. De ahí empecé a contador público. Cuando llegué al final, volví otra vez. Volví. Volví y ahí empezó todo esto. Tenía que retomar. Tenía que retomar. ¿De niña vos vivías, tenías experiencias que te llamaban la atención, por lo menos? Muchos recuerdos de haber estudiado esto en otro momento. Ah, sí. Ver una piedra y saber que las capas, cada una tenía una información. Contacto con otros planos, como hablar con gente que nadie ve. Y bueno, todas las cosas que cada vez encontramos más. y en la familia no era aceptado muchas veces. Indiferentes. Me gusta saber estos temas porque por ahí hay chicos que hoy está pasando cada vez más. Y hoy para que se lo tome de otra manera. Ya en nuestra edad era más difícil. Hoy es más común. Hoy es. No, no puedo decir que no haya sido aceptado pero tampoco entendido. No entendían tampoco. Ni contemplado tampoco. No, no. Es una... Cosa de chicos. En el mejor de los casos cosa de chicos. es pensar en lo que quieras siempre y cuando no se te escape esto. Tenés que lograr esto, esto, esto y esto. Bueno, ese fue el camino de la de ella que hizo su camino. Yo también hice mi camino muy pegado a lo que mi padre quería sin... En realidad en lo que yo creía que mi padre quería. que también la cuestión de la percepción tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque si yo le pregunto a mi papá vos quisieras que yo hubiese hecho todo lo que hice para contemplarte, mi papá va a decir no. No. ¿Cuándo te pedí esto? Nunca. Nunca. Pero el niño necesita sentir que está contemplando al padre, quiere que el padre o la madre se enorgullezcan de él. Claro. ¿No es cierto? ¿Y vos cómo llegaste, Andrea, a la alquimia? A través del dolor. Claro. A través del dolor, de sentirse diferente, de sentirse aislado, de que... Las cosas a mí me salieron bien, en realidad, desde muy chiquitos. Los guías siempre están acompañando, ¿no? Sí, pero eso no me daba... Pero, sí, me salían bien en términos de resultados, pero eso no me traía buenas cosas. El hecho de que la vida me sonriera, por un lado, las personas no me sonri... No se sonreían a vos. Disculpe mi portugués, ¿eh? Bueno, vale aclarar que sos de Brasil, ¿de qué zona sos? De San Pablo. De San Pablo. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Estoy desde el año 90. Pero en un ida y venida, porque trabajo en Brasil, trabajo acá. Así que sí. La escuela de Nero Aquim está en Brasil. Está en Brasil. Sí, también. Bueno, y la cuestión es que en ese proceso de sentir que a veces yo me sentía infelizmente superando el promedio en varios aspectos. Entonces, era contraproducente gustar más de estudiar que los demás, prestar más atención en los detalles más que los demás, tener una devoción a algo que no era personificado. Es decir, que no me... más allá de que mi mamá me llevó a todas las iglesias habido por haber, inclusive me llevó a conocer temas, culturas espíritas. he tocado muchas cosas, pero nada me llevaba a sentar. Que no es bien llenar, es como nada se tornaba una autoridad para mí. Yo sentía que había algo mayor que superaba todo eso que yo veía. ¿Ok? Por eso, el gran trabajo que tenemos en neuroalquimia es de no generar maestros, de no generar adulación, de no generar dependencia, de no querer destacarnos como personas y sí, saber que tenemos una cierta responsabilidad, reconocer el trabajo recorrido, saber que tenemos una herramienta bastante afilada para pasar a las personas, pero sin la intención de destacarnos personalmente por esto. Queremos que funcione, queremos que esté en la mano de todos, queremos que se respete. ¿Ok? Pero también queremos que las personas entiendan que si no enseñamos a que cada uno se sienta, siente el valor que tiene, que si no logramos que las personas entiendan que estamos enseñando a que se miren con buenos ojos, a que se quieran, a que prosperen desde ellos, de principalmente lo que queremos es que entiendan que el niño no puede ser alquimista. Necesitamos adultos, pero no de edad. Los adultos solamente aparecen cuando sus cuestiones de infancia empiezan a fluir, a soltarse. Podemos ser un niño de 50 años. Así es, desde el dolor. mientras el niño esté atascado, el adulto también esté atascado en esa edad de niño, esa persona va a estar reclamando a alguien las razones de todo lo que le pasa y no puede tomar la rienda de su vida y elegir cosas por él mismo porque él sigue en ese trato como si hubiese alguien que sería responsable por él. ¿Entienden? Siempre la responsabilidad es externa. Eso. No nos hacemos cargo. Así es. Pero eso lo tenemos todos. Lo tenemos. Hace parte de la evolución el estado de adultez espiritual. ¿Y cómo dominamos a ese niño? ¿Cómo hacemos crecer a ese niño? Primero no es dominar, es contemplar. Contemplar. Es acercarse a él, encontrar medios fenomenológicos para encontrar sus lugares porque la mente no puede llegar a ese lugar. Tiene que haber caminos, puentes, inconscientes. ¿Y cuáles pueden ser esos? Y utilizamos, por ejemplo, el testigo muscular, la observación del campo, los modos oculares, las posiciones oculares y la empatía. ¿No es cierto? Hay varias formas, métodos de trabajar con el test proyectivos, constelaciones familiares, registros akashicos. Es decir, nosotros lo que hacemos es, más allá de los nombres que puedan tener, antes de cualquier nombre, hablamos de percepción expandida. llegar a un contacto integral de que cuando yo te veo, te veo con todo mi ser, no desde la mente, no solamente la emoción, no solamente de lo invisible, todo, todo está integrado en esa visión y para eso debemos permitirnos ser pequeños al gran fenómeno, a no pretender entender todo, a no pretender diagnosticar a una persona, a no pretender poner una etiqueta. Somos agentes de la experimentación. ¿Qué decís, Fabiana? Una de las cosas que me habías hecho recordar es cómo llegué a esto, esas cosas. Cuando estaba dando clases en ciencias económicas de todo lo que, me gustó mucho la parte del ideazgo que se empieza a enseñar y una de las cosas, mientras que uno lo enseñaba que te decían que tenés que ser proactivo, carismático y te lo daban como fórmula. Yo digo, si uno fuese tan fácil, todo lo cedían. Entonces, ¿cómo se hace para desbloquear eso? Y ser proactivo. Exacto. Entonces, ahí empecé como a buscar, digo, acá no está la solución y ahí es donde me abrió el camino que me había olvidado, me lo recordaste, a cómo llegué a retomar lo que habías hecho y ahí empecé a estudiar las viejas escuelas. Estudié mucho a Blaski, a todos los teosofistas que contaron y de ahí hay una ligazón muy importante con todo lo que es alquimia y de ahí la psicología transpersonal. Van todos de las manos. La cábala, todos son técnicas emanacionistas que emanamos de un uno y nos fuimos expandiendo. Y cuando llegamos al pozo máximo de la materia, no nos queda otra que levantar. Que empezar a ascender. Esa es la base de las sociedades iniciáticas. Entonces, ahí tiene la frase, cuando llegaste al piso, al piso, no te queda otra que crecer. Yo tengo una frase que también comienzo a transitar cambios a partir de etapas de uno, de angustia y de proceso. Y tenía una frase de un tema de Serrat que es bienaventurado, que decía, bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Excelente, excelente. Es una frase que a mí me resonaba en ese momento porque realmente yo me sentía en el fondo del pozo y empezar a transitar el cambio cuando uno, el cambio se empieza a transitar cuando uno decide cambiar. Claro. Ahora, un punto fundamental. Una persona dice, yo quiero cambiar esto. Sí. Bien. ¿Y es eso lo que hay que cambiar? Esa es la cuestión. Esa es la pregunta. Muchas veces es un autodiagnóstico que mi lógica dice, si yo cambio esto, cambio mi vida. cambio mi vida. ¿Ok? Si yo me gano el Kini, resuelvo mi vida. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Facilidades. Es decir, si yo tengo este poder, compenso todas las falencias que llevo subyacentes. Exacto. ¿Y es así? Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser, porque si vos tenés mucho dinero, te perdonan todo, ¿no es cierto? Pero vos te vas a perdonar. Esa es la cuestión. Entonces... ¿Y hasta cuándo lo vas a tener? Así es. ¿Cuánto te va a durar? Hasta que vos quieras boicotearlo, porque puedes lograr muchas cosas en un momento de decir, esto no sirve para nada en mi vida. Estaría muy bueno recibir todo esto en un momento en que las otras cuestiones también están solucionadas. ¿Entiendes? No es una cuestión de que el dinero no sirve de nada. Sí sirve, pero no estás aquí por el dinero. Estás por otra cosa. La misión es otra. Vos sos lo más valioso que existe. Entonces, el dinero tiene que ser una contemplación de quién sos. No una herramienta para fingir quién no sos. ¿Entiendes? ¿Cuál es nuestra mayor riqueza? La mayor riqueza es el pertenecer a la unidad. Todos somos uno. Todos somos uno. y en el proceso de destaque, por eso uso esa palabra, el destaque, cuando nosotros vamos a experimentar la individualidad o la individualización, que es un proceso que debemos hacer todos, ¿ok? Para llegar y mirar nuestros ancestros y decir, gracias por todo lo que me dieron, pero ahora yo como adulto elijo. ¿Ok? Pero todo esto va a llegar a un momento en que su individualidad va a perder el sentido también. Porque cuando él ya se sostiene y puede vivir en paz con todo lo que le rodea, él ya no quiere más nada que le rodee, ya quiere ser parte del paisaje. ¿Entiendes? Pero no se puede acelerar los procesos como saltos. Uno escucha, por ejemplo, cuando se habla de salto cuántico, parece que saltamos de aquí y sin ningún proceso llego allá. abracadabra, abracazam. No hay nada de magia. O tenemos que cambiar el significado de la magia. Claro. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tocando son las variables en esta dimensión de tiempo y espacio. Son variables. Si son variables, es decir, puede haber proceso en tiempos totalmente distintos. Esto puede ser un cambio, pero no quiere decir que no hubo proceso. si uno filma una flor desde cuando fue semilla y se fue desarrollando y florece, podemos poner esa filmación en la velocidad que vos quieras. Sí. Muy lento o muy rápido. Podemos contemplar todo el proceso en un minuto, ¿no? Exactamente. Bueno, es uno de los pasos del entendimiento de la alquimia. ¿Ok? Que todo tiene un proceso. Primero, debemos entender que por lo menos en nuestra tercera dimensión los procesos son así. Hay que transitarlo. Existe tiempo y espacio, pero son variables. Y esos, y esas variables cambian para cada persona. Hay personas que logran cosas espectaculares en un soplido. Y hay personas que pasan toda su vida y hay personas que tienen cinco, seis, siete reencarnaciones para lograr algo. Eso mismo. Entonces, lo que decía Fabian con relación a que cuando nosotros queremos vemos lo que deberíamos ser ¿no? Y después ¿cómo lo hago para lograr? Eso también me reportó a un estudio muy profundo que hice en su momento de las obras de Daniel Goleman con la inteligencia emocional, inteligencia emocional para las empresas. Entonces, por ejemplo, principalmente en la inteligencia emocional para las empresas decían las características del profesional estelar. Yo decía tiene que ser ordenado, tiene que ser eficiente, tiene que ser bueno con los demás, en capacidad. Yo decía wow, esto es un monumento a la depresión porque ¿qué no quiere esto? Claro, todos queremos ser así. Pero no se escapa la hilacha cuando lo queremos hacer. En la primera oportunidad en la cual tenemos que estar serenos salimos a los gritos y cada vez que tenemos que tener el saber quién somos y el otro nos critica y ya me siento ofendido y quiero revidar, quiero vengarme y o me retiro o me achico o me quiero agrandar o hablo más fuerte o hablo más despacio. ¿Entienden? Entonces el vivir en ese sistema selvático en el cual vence el más fuerte es tan relativo porque cuando si uno habla de amor incondicional mira cuántos temas estamos tocando un tema muy importante que es justamente de ahí es donde empecé todo el estudio que si nosotros queremos convertirnos en un exitoso como son la mayoría de las técnicas que te apuntan en las partes económicas vos lo que querés es el éxito el dinero como la meta parece que todo con eso se soluciona la sociedad o sea toma como una persona exitosa quien se realice la madre y el que ese sería el arquetipo de hoy del éxito entonces eso que sería programar yo te programo a que vos seas esto la pregunta ese programa está de acuerdo a tu esencia entonces nosotros nunca hablamos de reprogramación la reprogramación sirve pero puede ser hasta un momento y después que viene la enfermedad si está en contra yo cuando me voy reprogramando voy logrando un montón de objetivos que a lo mejor si me sacan ni un pozo en el cual estaba pero llega un momento que el alma te dice hasta acá porque tu meta era otra está yendo por el camino equivocado entonces siempre nosotros hablamos de recodificar que no es lo mismo es la premisa que en la antigüedad se llamó solve et coagula disolver sacar muchas cosas para darle una nueva forma eso es fundamental y después otra cosa que creo que nunca quedó clara en el concepto de alquimia es el hecho de decir por qué que se compara a la gente con el oro o con el diamante que es eso eso me parece que es se van a hablar un montón de tratados alquímicos y eso quedó como siempre colgado entonces tiene que ver mucho con los planetas en la antigüedad se puso al plomo como a Saturno el anciano de los días y al sol como el oro entonces o también vamos a decir que es más fácil de entender el carbón y el diamante entonces ¿qué le falta al carbón para convertirse en un diamante? ¿qué le faltaría? tiempo tiempo entonces ya estaríamos dentro de un gran programa es decir que todos en algún momento si nos quedamos sentados y somos corridos por la ola de la evolución es decir yo no hago ningún cambio la tecnología te pasa por arriba y te hace evolucionar es decir nunca me voy a quedar estancado porque todo evoluciona con más dolor y con más cosas más me estanco es parte del trabajo del proceso más talco más me estanco más me va a doler cuando venga la ola entonces si me pongo a fluir voy ahí el alquimista que dijo yo quiero hacer en un laboratorio extraer el pedazo más pesado de mí donde está el mayor conflicto no pensar en positivo es todo lo contrario es ¿dónde está lo que negas? ¿dónde está lo que te molesta? ¿dónde está el dolor? es ir en contra de todo lo otro tenés un odio hacia una persona no lo niegues búscalo cuando lo agarrás en la mano lo llevas al laboratorio y al laboratorio ¿qué lo haces? de ese plomo evolucionarlo a ese diamante entonces someterlo al calor a la presión ellos hablaban del ácido sulfúico que se llamó vitriol visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra es una sigla de vitriol visita el interior de la tierra y rectificando las cosas cambiando hallarás la piedra oculta la piedra filosofal entonces ¿qué representaba? ese sol se comparó ese sol era el hoyo que habló tanto Platón que eran los gobernantes incorruptibles ¿cuál era la función vamos a decir de que eso sea el sol? de que si yo estoy ahí nada de lo que me orbite me hace cambiar lo que soy respondo a una ley mayor en cambio si yo siempre estoy orbitando a una persona a un objeto madres que dicen mi hijo es el solcito mi pareja pasa a ser el sol de mi vida siempre voy a estar a la dependencia del otro se mueve ese sol se va ese sol y yo quedo sin vida entonces siempre se habló que solamente un gobernante una persona iba a lograr ser un ser íntegro cuando logre ese sol ¿y cómo se lograba? equilibrando cuatro cuerpos el cuerpo físico el emocional el energético y el mental que son los cuatro elementos que vemos en las cartas de la baraja española el oro la copa el basto de ahí viene exacto esos son los cuatro elementos la proporción exacta si tenemos la proporción exacta de esos cuatro elementos que están presentes en los signos del zodíaco por eso hay personas que son de fuego y si miramos una carta natal encontramos el porcentaje cuando nosotros equilibramos esos porcentajes pasamos a ser incorruptibles ¿y quién nos gobierna? la esencia nosotros mismos exacto ahí recién se conecta la esencia si no siempre vamos a hacer un programa de otro nunca vamos a hacer sol has desarrollado un método bueno ambos han estado trabajando hace mucho tiempo en esto y has desarrollado este libro el método HANK que utiliza varias técnicas para un autotratamiento una autosanación exacto esto vino como reclamo de mis alumnos porque nosotros creamos una plataforma para formar terapeutas entonces se trabajaba entre ellos siempre necesitabas una persona claro entonces y nosotros si estamos solos en casa hay gente que venía de distintos lugares que no tenía gente con quien afín con quien juntarse claro quien trabaja a mí bueno entonces en base a ese reclamo surgió ese medio de la idea claro y había las personas que las personas que naturalmente nos han acompañado durante estos 10 años de la plataforma de neuroalquimia venían con la propuesta de formarse de formarse como terapeutas tenía la vocación terapéutica y querían estar preparadas para trabajar profesionalmente ahora y las personas que no tenían esa esa idea esa intención esa vocación y querían y querían tener a su disposición algo que le haga trabajar desde la alquimia y queremos algo de neuroalquimia para nosotros y nosotros dijimos lo vamos a hacer empezamos a facilitarles el trabajo a través de la radio entonces vos tenés un programa de radio todos los lunes de 9 a 12 que la gente lo puede escuchar si puede escuchar inclusive hacemos la comunicación en vivo entonces que pasa tenemos esa necesidad de que las personas entiendan que el conocimiento es para todos y que más allá que tenemos un camino profesional en el cual vienen hacia los cursos se preparan y nosotros vivimos de esto ¿no? que también estaba nuestra intención que todas las personas pudiesen tener esa información entonces en la radio contamos todo alquimizamos personas en vivo tenemos los profes de neuroalquimia vienen y explican más todavía amplían sus experiencias la gente llama son 3 horas todos los lunes y después tenemos charlas que damos hay varias formas de acceder pero faltaba el el auto tratamiento como una persona se podía tratar a sí misma y y hablando con con como hacemos porque es tan grande neuroalquimia y tan profunda y bueno todos estos años para llegar a lo que hoy es el método ANC un método de auto alquimización que está diseñado para activar el ojo ese tercer ojito el tercer ojo que te lee claro porque es un ojo sin sin el que no juzga el que ve realmente sin filtros el que realmente está dispuesto a ver y también y también ver las percepciones porque yo frente a un mismo hecho he tenido varias percepciones a medida que fue pasando el tiempo claro y cuando tenemos una percepción que tiene características de trauma la visión queda congelada y como dijimos en el blog anterior la persona queda con una visión de 3, 4, 5 años 7 años y la persona tiene 40 lo que le impide tener una buena relación de pareja lo que le impide tener un buen trabajo lo que le impide socialmente pasarla bien lo que le impide verse bien y reconocerse decir wow yo soy un ser experimentando nada y nadie me obliga a llevar adelante esa perfección que yo me estoy imponiendo tenemos una forma de amarnos muy mala porque cuando dice esa persona no se quiere yo digo lo contrario esa persona se quiere demasiado se quiere tanto que se exige ser lo máximo claro y nunca alcanza y no se lo perdona y no se lo perdona entonces la alquimia desde Neuralquimia te propone esto es poder ver tus programas y saber que nosotros estamos aprendiendo a enseñar nuestro avatar nuestro cuerpo físico nuestra experiencia física a poder vivir una vida espiritual traer el cielo a la tierra ahora bueno Fabiana va a hablar un poco yo le digo Fabiana Fabian es el es un nombre artístico digamos de escritora de escritora perdón seudónimo sí y que bueno y ella va a explicar principalmente la tapita que no sé si la podemos la vamos a tener en pantalla todo esto surgió de mis meditaciones el trabajo que me dan cuando uno se va a dormir entonces digo ¿cómo hago para volcar este método? me empezaron a jugar con círculos concéntricos mucho con geometría entonces dibujaba un círculo con otro digo ¿qué me quieren decir? no entiendo yo pidiendo no entiendo hasta que jugando con círculo termino dibujando esto la cruz que se forma no sé si se alcanza a ver a través de círculos sí entonces esta manera si nosotros queremos trazar esta cruz no es simplemente un óvalo común este óvalo surge de cuatro círculos concéntricos en donde en el medio de la intersección se traza un círculo interior ese círculo nos permite hacer esto este diseño que se llamó la cruz Ankh que en realidad era una llave de ahí viene el nombre de faraones como Ankenatón y su hijo Tut Ankh Amon que sería en el refil Amon sería el dios sol entonces era el reflejo viviente del sol más o menos así era como que querían decir el que tenía el Ankh dentro de su nombre entonces ¿qué era lo importante de esto? esto es el diagrama de un ser humano el corazón estaría acá estos serían los brazos que si lo vemos serían siete rayos doce rayos que están acá y por las intersecciones se va formando esto que no es más que la audiolita que dibujan en los santos cuerpo causal entonces ¿qué decían? que aquel que poseía esta cruz veía todo de otra forma no olvidaba sus vidas pasadas y era la llave entonces ¿qué es? la llave de la vida eterna cuando se reduce tanto la vida de los faraones que antes encontramos en diferentes escritos que había sedes que vivían 800 años y de golpe Tutankamón llegó como rey a los 16 años muy joven entonces se había acotado se había acotado tanto la edad que ¿cuál era la mayor virtud? no olvidar entonces tomar conciencia saber que habíamos llegado hasta un punto y cuando volvíamos entonces se dejaban símbolos se dejaban construcciones todo estaba relacionado con el no olvidar quién habíamos sido para jugar a favor es como que jugaríamos a favor nos olvidamos hoy cuando volvemos bueno ya algo encontramos entonces la idea de esto queda la llave que abría el ojo de la iluminación en esa intersección se genera como un ojito cerrado que cuando lo expandimos se empieza a ver todo esto tiene un método práctico ¿en qué se basa? se basa en la frecuencia que nos dio formación a todos que es la frecuencia 3, 7, 12 de ahí vienen las letras del alfabeto hebreo las tres principales las siete letras dobles y las y las últimas 12 entonces todo nuestro sistema está basado en tres tiempos pasado, presente futuro o también la sangre como el futuro el líquido más caliente y que nos moviliza el líquido más frío de nuestro cuerpo que es el líquido cefalorraquidio donde la columna cada vértebra tiene guardado como un disquete de memoria y el líquido intermedio que sería la linfa trabajando siempre vamos a trabajar los tres tiempos esos tres tiempos nos conectamos con los siete rayos de la metafísica esos tres colores principales dan o dije a los siete rayos y de ahí al doce el doce que es el doce son las casas astrológicas entonces cada tema cuando nosotros buscamos un tema alquimista como decíamos el alquimista no busca lo lindo busca entender que hay detrás de cada conflicto no para lograr el propósito del alquimista no era lograr el oro era transformarse era el camino lo importante entonces cuando estamos haciendo esto no importa tanto la meta porque a lo mejor cuando la logro ya me partí en el interés que generalmente sucede eso eso que tanto quería fue nada más que un móvil para ir por ese objeto de deseo que no es el objeto en sí que concentrarnos en el camino es vivir el presente el aquí y ahora exacto que es lo único que existe pero nos necesitamos movilizar el deseo es lo que moviliza al hombre lo que nos llevó a decir ese sol que fuimos alguna vez como llegó fue un camino muy difícil venir acá dejar eso para venir acá nos tuvieron que movilizar con deseo y ahora que viene otra vez esa sublimación que hablan los psicólogos todo de ese deseo para volver otra vez a la fuente estamos haciendo el camino de retorno entonces la idea siempre es encontrar que yo trabajo mucho con lo que le llamo la dinámica del reloj de arena a través de la rueda astrológica no desde la astrología en este caso no desde la astrología como yo nací en tal signo sino si yo cada cosa que quiero mover quiero lograr una meta en un trabajo bueno en la casa 10 la casa de Capricornio la opuesta es la casa de Cáncer y la familia y mi vida íntima cada cosa que yo deseo mover en una me salta del otro y me tira eso es el conflicto de estos dos círculos no sé si lo logramos ver que es estamos en una dualidad esta es la prisión de la cuarta dimensión la prisión de la mente dual de la mente plagada por el deseo el Dios y el diablito si querés una cosa fíjate las consecuencias esa dualidad nunca tiene solución en la misma dimensión que se crea hay que sacar una más entonces que surgen ahí las 78 cartas del tarot que es la sumatoria del 1 más el 2 más el 3 más el 4 da 78 de ahí surge todo tiene una connotación numérica claro de ahí te das cuenta de ese gran programa y da 78 conflictos 78 formas entonces por eso se podría adivinar vamos a decir el futuro porque ya había como 78 formas escritas que no salíamos de esos temas en el arte en la historia en los cuentos siempre son las mismas dinámicas entonces 78 dinámicas entonces que buscamos la dinámica que nos haga salir de ese conflicto y es más o menos en eso se trata el libro se va basando al libro entonces la persona propone un conflicto personal o algo que desea o algo que queremos mejorar lo que sea ok aparece la propuesta la primera propuesta que dice lo siguiente mira este conflicto está relacionado con con esto que dice lo siguiente este es el deseo atrás de este conflicto existe un deseo y en la otra punta existe la tarea para que vos logres esto debes hacer esto pero cuando yo miro lo que yo deseo y luego lo que yo tendría que hacer digo no hago negocio no estoy dispuesto esto no es lo que quiero no puede ser así esto es injusto esto es una porquería muchas veces decimos y entro en colapso porque en realidad nos subestimamos por algo no lo hice ok entonces necesito algo nuevo algo que trascienda este conflicto porque ese conflicto ya lo tengo visto ok entonces ahí es cuando yo a través de el proceso que nosotros proponemos vamos a buscar lo que llamamos la la piedra ok la piedra buscamos lo que me va a provocar algo que está fuera de de este contexto de de uno uno dos y voy a ser tres arriba entonces digo bueno acá hago una propuesta una frase que diga algo que mi sistema lo va a rechazar porque dice yo no tengo esto no tengo de donde sacar veo mis ancestros no lo tengo miro en mi no lo tengo miro alrededor no lo tengo y voy por esto ahí empieza empieza el el proceso de alquimización cuando yo tiro lo que llamo ácido el vitriol sobre una cuestión a través de esa de esa meta que provoco provoco y el sistema empieza a moverse y de repente vamos a encontrar si no está aquí adónde está lo que yo necesito cuál es el verdadero deseo de mi alma que es la gran lucha los alquimistas hablaban de la palabra caos el caos contra la luz entonces ese caos era lo que es la personalidad que también se habla mucho ahí todo es el ego todo es la personalidad pero qué de dónde surge mucho no lo no lo supimos entender siempre el ego surge de esas dos pulsiones entre lo que yo deseo contra el yo tendría que hacer con esto de ahí viene ese niño que reacciona entonces cómo compensó esa tensión entre el deseo y lo que no puedo lograr yo soy un mecanismo de defensa compensatorio que puede ser la negación la fantasía la depresión busco algo que decir bueno deseaba esto pero esto es demasiado conflictivo nunca lo quise nunca esto no me gustó entonces de ahí vamos es mucho lo que tengo que hacer para llegar entonces qué hacemos buscamos un mecanismo uno puede ser entre ellos la negación nunca lo quise y de ese hay millones de sistemas de ahí va surgiendo que esos otros estudios que nosotros fuimos haciendo desarrollando en distintas distintas carreras el estudio de los rasgos físicos porque nuestros rasgos físicos cambian según el mecanismo de defensa entonces vos miras un rasgo físico y puedes darte cuenta el mecanismo de defensa que es una persona ampliamos y contraemos las células para mostrar algo que yo me sienta fuerte y contraemos otra parte la que no quiero que nadie vea es la sombra es decir yo esa parte que siento que es una debilidad no quiero que la vea la escondo y muestro mi personalidad o mirado negativo entonces una persona que sepa un poco hay personas que no estudiaron esos mecanismos pero innatamente pero innatamente se dan cuenta y dominan a esa persona porque le acerca a lo que más teme y logra que esa persona reaccione a su favor ¿es intuición eso? no no es la intuición es una recolectaña de experiencias la persona sabe de algún lugar lo tiene de algún lugar lo trae ahí los teosofistas antiguos nos llamaban al humano vamos a decir egoico el humano animal ¿y por qué? porque era predecible teóricamente lo que nos salvaba de los animales es que nosotros vos estudiás una raza de un animal estudiando uno de una especie ya sabes las conductas el humano no se podía hacer eso hasta un cierto punto que era el ego entonces en base a esos estudios decía esta persona tiene características de reaccionar así y eso ¿de dónde surgió? de la repetición ¿me sirvió una vez? a lo mejor tenía cuando tenía 5 años me sirvió con la maestra me va a servir con mi jefe me va a servir con mi esposa y lo voy usando hace que siempre se active una parte de las células y esa parte de las células se ensancha se achica y ahí nos da el rasgo físico por ejemplo una persona de acuerdo a sus rasgos físicos podemos encontrarle por ejemplo un puesto en el trabajo ¿ok? esta persona se va a desarrollar bien ahí sin embargo sin embargo el hecho que ella sea buena en esto porque fue a dónde apuntó a dónde invirtió toda su energía su visión ella se puso ahí sin embargo ahí no tiene nada que aprender está en el otro lado está en el otro lado es lo mismo que en la astrología se ve cuando se estudian los nuevos planetarios que se llama la cabeza y la cola del dragón la cabeza del dragón es la misión que venés a hacer en esta vida y la cola del dragón es lo que ya aprendiste en la otra entonces tu desafío no es quedarte en la cola es ir a la cabeza y es lo que generalmente es tu fobia lo que le tememos exacto entonces y la salida entonces si nosotros vamos a decir que usamos una técnica de un liderazgo común aprovechamos el rasgo y le voy dando a ese rasgo desarrollado y generalmente va a encontrar la esencia es todo lo contra entonces la esencia te lleva a un desafío es fundamental contra la esencia exacto entonces generalmente es lo que no te es fácil lo que te cuesta y a lo que le temes y esta es la la gran esencia de neuroalquimia encontrar lo que no quieres mostrar y ponerla en evidencia en el sentido de que en forma de meta por ejemplo aparece una meta que vos no esperabas pero cuando la ves sentís que es lo que quieres trabajar ¿por qué? porque estás en un ambiente que te protege nunca irías a estar de acuerdo mostrar esa frase que sería una meta algo que esa persona no sostiene no lo tiene incorporado no lo podría expresar abiertamente en la sociedad claro pero en nuestro laboratorio es decir nuestro consultorio ok ella lo va a mostrar porque quiere poder sostener y sostener significa lo siguiente generar presencia frente a esta meta nosotros tenemos dispositivos calientes y dispositivos fríos el caliente es lo que llamamos vida es lo que nos hace estar presente esto lo sostengo es el deseo no es lo que yo creo que lo tengo que no me tiembla la mano no tengo estrés frente a esa situación ya tengo innato ok es mío entonces voy y me presento con esto caliente y lo que yo siento que no lo tengo o no lo tengo lo suficientemente aprimorado para poder mostrarlo ejercerlo cuando yo creo que no es suficiente esto es frío es muerte porque yo a través de la muerte escondo esa parte es un lugar que yo me retiro de ahí y lo trato de disimular estudié todas las bolillas menos una ¿cuál voy a disimular? la que no sé y voy a hacer todo lo posible para esquivarle y eso hacemos cuando donde hay una fobia claro y es lo que vendría a ser el motivo de la fobia el motivo de haber nacido ¿cuál es? es superarlas es lo que en astrología se ve todo en la casa 12 que es ese cúmulo de cosas que quedaban pendientes que vos decís bueno tenés que resolverlo y si no te mandan un Saturno retrogrado como diciendo ya está ya está hay una hay una una historia real de una persona muy estudiada muy preparada ¿no? que en términos académicos es excelente su profesión es excelente sin embargo hablando ahora de las fidelidades que también generan evitaciones esa persona por ejemplo no pasa por el puente de la costanera de Rosario ¿por qué? porque no nunca va por la costanera y no ve el río Paraná en ese en ese en ese en ese trecho le da fobia ¿por qué? ¿tiene fobia? no una fidelidad es el equipo contrario a la cancha que está ahí bien ahí en la roya contra la costanera en la roya ¿ok? nunca pasa por ahí lo tiene negado totalmente para no ver ese lugar para no ver ese lugar porque tiene una fidelidad a su equipo a su padre ¿a su padre? a su padre ¿entienden? que era fanático del otro claro entonces ahí está otro ejemplo en que una persona está condicionada por el niño que no puede ser alquimista claro porque el niño no se permite ese lugar ¿qué tiene que ver una cancha con el río Paraná que está ahí que es hermoso en ese lugar que tiene un mirador espectacular es un tránsito que vos tenés que pasar así es es un camino que si tenés el otro interditado tapado vos no podés pasar por ahí ¿entienden? y así hacemos con nuestra vida si tenemos un estrés con esa persona ya a ese lugar ya no pasó más claro y se va sumando de repente te encuentras con 20 30 evitaciones en tu vida y no vas a salir de tu casa y ojalá que no tenga a nadie para evitar en tu casa porque si no ¿a dónde vas a estar? te vas a transformar en un autista claro entonces te encerrás te aislás y te encerrás en tu casa y ahí aparece la depresión aparece la fobia la angustia los ataques de pánico principalmente cuando yo me sutilizo tanto por evitación no porque estoy sutilizando porque estoy viviendo una experiencia mística espiritual estoy ausente y una persona ausente es como ese ese abuelo que está por partir empieza a ver la madre empieza a ver el padre porque se está desmaterializando se está yendo y nosotros también podemos vivir esa experiencia cuando tememos la materialidad cuando tememos los desafíos de la vida ¿entienden? por eso hay tantos chicos con fobia porque tienen que salir de la casa los padres por más bien o mal que haya pasado la experiencia con sus padres es un lugar donde había comida había una cama había una cierta seguridad y él tenía que ganarse la vida por él mismo entonces cuando da ese paso se va ausencia entonces la primer cosa por ejemplo que hago cuando hago una constelación por ejemplo agarro la mano de la persona y siento la temperatura quiero saber si está ¿entienden? entonces resumiendo neuroalquimia es una plataforma de abordaje increíble integral integral sí que te enseña a ver desde varios aspectos la persona que más que técnica activamos el terapeuta la persona es lo más importante el terapeuta que todos tenemos él claro porque no es neuroalquimia que va a un consultorio es el alquimista que va al consultorio él va a conectarse con el consultante y van a caminar juntos no como papá no como pariente ni como mamá y si como alguien que facilita el camino y lo ayuda a poder madurar esos aspectos que están congelados en el tiempo y nos decías que ya estamos sobre el final son varias las técnicas que utiliza neuroalquimia que se utilizan en el libro que acá las teníamos ¿no? todos nosotros nos fuimos construyendo en diferentes etapas fuimos pasando de los minerales vegetales animales humanos y tenemos todavía un camino que desarrollar entonces cada una de las disciplinas responde a uno y en cada uno de esos estadios se fue formando un cuerpo el cuerpo físico fue el primero entonces se van se van a ir viendo diferentes cuerpos cada una de las neuroalquimias va abordando un cuerpo como acceso y de ahí se van correspondiendo todas la parte física por ejemplo sería buscar cuál es tu conflicto tu enfermedad física tu postura física cambiar desde lo corporal para llegar a tocar lo espiritual mientras que a lo mejor en registros akashicos cuando hacemos toda la parte de acceso a los registros akashicos desde una pregunta entramos al cuerpo causal y vamos tocando todos los otros cuerpos entonces cada una tiene un acceso distinto y todos de ese acceso tocan todos los demás cuerpos pero son puertas de acceso distintas todas trabajan con todas interactúan así es si la función siempre porque no sabemos cuál es el cuerpo pues si yo pienso en positivo todo el mundo tiene tendencia a pensar en positivo si no se movería la casa porque a mí me funcionó y al otro no entonces porque a lo mejor yo pensé en positivo lo grabé en la mente pero tenía el cuerpo emocional que me decía no o tenía el cuerpo físico que tenía un conflicto o tenía el cuerpo estado no con un lazo energético como decía él con mi padre con esto entonces en qué cuerpo no estaba de acuerdo entonces siempre para que realmente algo funcione tiene que estar si no como un piquete todo tiene que estar de acuerdo todo tiene que estar de acuerdo somos distintos seres en diferentes dimensiones todo lo que voy a estar armonizado no podemos decir que somos un único cuerpo somos como una como un piso tras otro y no se trata y no se trata de ir y por ejemplo vení te voy a armonizar todos los cuerpos te voy a alinear todos los cuerpos no para cada meta los cuerpos se desalinean de una forma distinta entonces no podemos ir y ordenar una persona en general porque ¿de qué estamos hablando? porque si una persona que está toda desalineada no, toda alineada digamos está porque alejamos todos los conflictos que había por haber estamos en la clase de meditación y nos alineamos pero basta que te toque para cada conflicto somos un solo distinto ahí ves tu tu ex pareja caminando por la calle se te fue o te pisás la empresa y ves a tu patrón también ¿entendés? entonces lo que hacemos es que la persona a partir de ese momento que pudo alquimizar ese tema que la desarmonizaba pasa a ser un tema más y pueda caminar mirar a los ojos a la cuestión y seguir adelante y seguir adelante eso es muy interesante que hay que buscar que una gran diferenciación es para cada tema para cada terapia es por tema resolver desde la base un conflicto no se puede no puedes trabajar el todo sino extraes en un laboratorio que se hace se extrae una muestra y se trabaja sobre esa muestra porque en cada muestra somos un solo distinto entonces eso es bastante y cada situación también toca todo y vas cambiando y para terminar cuando vos trabajas un tema en tu vida tu conjunto vibracional cambia y el mundo cambia para vos ¿por qué? porque en la sinfonía que logramos con los demás vamos a entonar nuevas melodías con personas distintas o formas distintas de comunicar con la misma persona claro somos de energía que estamos vibrando continuamente y en esa vibración es lo que generamos así es en esos egos nos hace unirnos a una persona por esa vamos a decir falsa vibración exacto si me hago el dependiente que me combino voy a buscar que generalmente uno que sea más abusador más dominante siempre repetimos lo mismo entonces si yo cambio mi postura de sumiso automáticamente esa persona ya no tiene nada que ver va a ser tu enemigo de golpe muchísimas gracias mucha información